Hola y bienvenidos fans de GameSoleta, estamos aquí en Wolfenstein The New Colossus, continuando donde lo dejamos directamente, porque lo he grabado seguido, así que... Fíjate que me imaginaba que iba a ser este el rollo, vale, no pasa nada, es un perruche hecho de lata. Vale, vale, vale. De hecho el problema van a ser los que no son él. Permiso. Ya, eso me están imaginando, me iba a morir. Vale. A ver, viene mucha gente, así que... Ay, fuck, ¿en serio? Se ha guardado aquí. Qué mala fortuna, tú. Ay, Dios. ¿Cómo hago esto? ¿Me puedo ir? En plan... Adiós. Parece que alguien está oponiendo resistencia. ¿Me puedo ir? No, no, ahora no me voy a ir. Ahí no me quedan, va, en granadas. ¡Uy! No te había visto. ¿Cómo se ponía el... Ese es el super disparo, ¿no? Uy, ya ha sobrevivido. Impresionante. Bueno. Ha ido bien. Lo habéis intentado, chicos. Vamos a seguir. Podía subir, ¿eh? O sea... No he hecho nada que no se pudiera hacer. De hecho, en Deathloop lo que he oído es que... Esto que acabo de hacer se puede hacer mucho más, ¿no? Porque hay como muchas más opciones de... No romper el juego, pero... Aprovecharte de las técnicas que tienes para saltarte zonas e ir más allá de... Oro. Que es como difícil no hacer esto de que... Aprovechar las mecánicas para jugar demasiado bien. Y que es bastante fácil. Pues me apetece. Me apetece... Bueno, no sé qué me apetece. ¡Ay, qué horror! Es que no es que esta gente está aquí. Uy, uy, uy. No puedo abrir la puerta. No puedo abrir la puerta. No serán cocinados en asadores. ¡Vivir, demonios! Y Dios mismo nos ha ir reunidos. ¡Aplastaréis a los bravos, nazis, hasta la muerte! Porque son el amor de la tierra. ¡Qué es mi forma! A lo mejor el juego no... No sé. A lo mejor este modo guerra... Como aún no me han visto a mí. ¿Veis lo que dice la biblia? ¡Nazis hijos de perra! ¡Hostia! Este es el de resistencia, ¿no? Este será el... El guay. Bueno, mejor lo mismo dice para mí también. O sea que... Cuidado. La idea de resistencia... Eh, hola. Uy, perdón. Me han visto. ¿Qué me dirás? Perforantes. Uy. Uy. Estoy, estoy. ¿Has visto? Presentarte. Vamos, hijo. Eres un predicador. Ah, esto. Oh, señor. Recogí estos trapos de la calle. Soy Horton. William J. Blaskovich. ¿Blaskovich? ¿Terror Billy? ¿No se suponía que estabas muerto? Me curé. Bueno, Terror Billy. No quisiera ser maleducado. Pero ¿qué haces por esta zona? Además de salvarnos el culo. Estoy con el círculo de Craigsaw. Vamos a empezar una revolución. ¿De veras? Este de aquí es el último refugio para el tumor cancerígeno de librepensadores independientes que se extiende por todo el sur y más allá. Somos los parias, los pobres. Bueno, todos los que no pertenecemos a la maldita burguesía americana. Ese hombre de ahí que se está sirviendo una copa es mi viejo amigo Paris Jack. Es un alborotador, un pendenciero, un anarquista genuino y toca el clarinete de vicio. ¿Verdad, Paris? No me gusta tocar mi claxon, excepto de forma literal. Las calles están tranquilas. No hay nadie. Espera. Sí, están tranquilas. Bien, esa es la profesora. Tiene tan buena vista que puede ver una mosca en el culo de una vaca a 100 metros. Te aseguro que a esos malditos hijos de perra nazis que vienen hacia aquí les vamos a volar el trasero. ¡Moriremos con las botas puestas! ¡Gloria, aleluya! Tienes un montón de buena gente por aquí. Me gusta siempre el contrariador, ¿me lo dejas? ¿Y cómo piensas empezar esta revolución tuya, Terrorbilly? ¡Terrorbilly! ¡Joder, es él! ¿No te mató esa zorra nazi? Parece que aquí el amigo mandó a paseo al mismísimo San Pedro. Pertenece al círculo de Creisa, una leyenda viva. Sé quién es. Maldita sea, aquí llegan. Bien, ¿me dejas ese...? ¡Paris, estoy un poco nerviosa! ¿Te importa calvarme un poco? Veamos qué puedo hacer al respecto. ¿Cómo? Mi madre decía que no se puede confiar en un hombre que no aguanta el whisky. Así que siéntate, Terrorbilly, y bebe. ¿Qué clase de mierda es esta? El especial del viejo Horton. ¡Maldita sea! Ahora escucha, Terrorbilly. Respeto tu ambición. Pero ya no hay nada que hacer. El mundo se ha ido por el retrete y solo nos queda beber este whisky y ver como el remolino se lo traga todo. No me esperaba que tuvieras tan pocas agarras. Vamos luchando por una revolución desde antes de que llegaran los nazis. Fuimos los primeros en levantar un movimiento por los derechos civiles para defender la igualdad para todos. ¿Lo entiendes, Terrorbilly? No, solo eres un soldado. Amigo, yo me jugué la vida por la libertad, la justicia y el modo de vida americano, mientras tú y tus amigos bohemios repartíais propaganda bolchevique y os oponíais al reclutamiento en cada esquina. ¿De qué sirve tu maldita igualdad si no tienes agallas para dar la cara por tu gente cuando los coyotes llegan a tu puerta? Nos enfrentamos a la máquina de guerra imperialista de los Estados Unidos y a los avariciosos de Wall Street que deseaban mandar fuera a los hijos del proletariado para que murieran en tierras extranjeras y que ellos pudiesen llenar sus arcas. No fueron sus hijos los que se desangraron en las clases. Y aún así, aquí estáis arma en mano, disparando a nazis como yo. La diferencia es que llegasteis tarde a la fiesta. Si los vuestros se hubieran puesto las pilas, habríamos ganado la guerra. No derrames esa mierda en la mesa, Horton. La atravesará. Esto te pondrá a tono, Terrorbilly. Recto la callo del sistema. Escucha, colega. No tengo tiempo para tus estupideces. Tienes que decidir. Rendirte y morir o dar un paso al centro. No discutiré contigo, Terrorbilly. Ya estoy cansado. ¿Cansado? Anda, y que te jodan. Voy a ser padre, joder. Y por mis huevos que no voy a criarlos en un mundo dirigido por cabrones nazis. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Le pasa este a este? Cobardes bolcheviques. Destinadores degenerados. ¡Sé nulos! ¡Malditos traidores! Tiene chave todo ahí dentro. ¡Oh, no! Señor, nunca he visto un hombre que mantuviera la razón tras beber del especial del viejo Horton. Me caes bien, Billy. Me gusta tu valor. De acuerdo. Empecemos esta revolución. ¿De verdad? ¿Cómo lo habéis domado? Levantamos el capó y tiramos de algunos cables. París aprende rápido. Sabe qué es cada cosa. ¿Y cuál es vuestro plan? Vas a montarlo tú, vaquero. Salvarás ahí fuera. Atraerás el fuego de los nazis mientras nos abrimos paso hasta el puerto con todos los que sobrevivieron a la puerta. A ver, ¿cómo se pilota esto? Ay, madre. A ver qué puede hacer esta cosita. ¿Hay algo? ¿No puedo cogerlo? Ah, sí. Puedo coger. Puedo en sigilo y dejar aquí la cosita. A ver, el juego me está dando un evidente mensaje de... Lleva a este gigantesco perro y mata gente. No me hace nada. Es que no me ha visto. Es que no me ha visto. No tiene tanta vida, ¿eh? De hecho, tiene bastante poca. Pero tiene mucho más rango de lo que yo creía. Un infinito infinito. ¿Dónde estará este? ¿Ahí dentro? Está aquí arriba. Se agarró los refuerzos. Bla, 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 bla. Ah, pues el juego de este te está mandando dos mensajes contradictorios. O sea, tienes cosas que hay que ver y que coger y a la vez tienes... Uy, esto es que me he cambiado de arma. ¿Es hasta aquí? Puede ser que sea hasta aquí y ya está. Ah, pues sí. Bueno, no sé. ¿No puedo coger armadura? No, no se la coge. Tiene que ir a atender que si se muere el perro no me muero yo. Se muere el perro. Lo estoy vivo. Ay, que me voy a morir. Sí, te bajas. Toma. Ah, tu casa. Uy. Perdón. Tiene que ser muy frustrante para los nazis que yo aguante 80.000 disparos y los mueran de uno. No los veo. ¿Aquí hay granadas? Sí. Qué pena haber perdido al perro. Tampoco las esquivan mucho. Esquivan un poquito. Las esquivan lo justo. Ajá. Sí, no. Yo aquí estoy inventando. O sea, no... Ay, ¿en serio? Joder. No, el perro está atrás. Caguén. No, el perro está atrás. Creo que la única azahua por la que entran es esta. Así mola más. Pero me voy a morir. O sea, el perro se va a morir. ¿Cómo? Porque está recuperando... ¿Cómo recupera? Ah, pasando por encima de la armadura. Así que sí que coge armadura. ¿Qué es esto aquí? Cuidado aquí que hay... No hay bidones. Atentos ahí que hay bidones. ¡Uy, uy, 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 uy! Ay, espera, que éste explotaba, ¿no? O no. Se ha muerto aquí. Me ha divertido así. La verdad. ¿Dónde va a parar? Hostia, ese es un grandote, ¿verdad? Te gano. Te gano. Te va a ganar. Y mira cuántas armadura me vas a dar. ¡Joder! Uf. Uy, 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 uy. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, 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 vale. Uf. Aguanta nada, ¿eh? El... El lobo. Pues que poco que te pegan una ráfaga... Mira cómo te vejan. Nada, 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 nada. Tiene que ser... Tiene que ser albos del perro, o sea... Lo que pasa es que no te puedes dejar a nadie. Como te piden por la espalda. ¡Joder, tú! No aguanta nada. Es que lo tengo muy bajo. Esto me va a bajar. Y aguanto yo. Un poquito al menos. Un poquito al menos. Ahí sí hay algo de armadura que él pueda coger. Tiendo que toda esta. Vale, voy a matar al... Voy a matar al general. En sigilo. Tampoco está tan lejos. Porque es que si no... Si llama refuerzos... Sí que es cuando se complica. ¿Está arriba? Es que estará al final del camino. Porque se llama para que lo mates con el páncer este. Ahí está. Ya está. Para conocer en cuenta... Eh... ¿Dónde está mi perrito? Aquí está. Y si ahora me muero... Pues mira, tampoco... No. 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 Que se Major. No. 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 Cuidado porque todo no ha terminado Todavía pueden llamar gente O sea, llamar no, pero que... Todavía queda gente que puede hacer un problema Digámoslo así Esto lo cojo automático Pero te has puesto enorme Que buena broma ¿Dónde está esto? Aquí ¡Hala! ¿Otra vez sigilo? Sí ¡Tororón! Necesito más balas De esto Ha muerto, ¿verdad? Entiendo que sí Oh, una chita Bueno, porque la música indica peligro Pero... Pero tampoco tanto Este es el pobre Pobrecito tú ¿Cómo ha pillado? Ay, perdón No me ha ido a nada Esas luces con las que me apuntan a la cara Bueno, digamos que ya no hay sigilo, ¿verdad? Esto será final del nivel Sí Está chulo, me ha gustado este nivel Adelante, Ania ¿Me recibes? William Te recibo ¿Qué sucede? ¿Estás bien, cariño? No me jodas Estoy De parte Bien Intento reagruparme con Fergus He contactado con Grace No me baja de volumen o algo Está en camino Y nosotros vamos al distrito de Lakeview Escucha, no hagas ninguna locura Y ten cuidado Estaré bien Corto y cierro Horton, decidme cómo vais Estamos reuniendo a los últimos para poder partir Abríos paso hasta el distrito de Lakeview Llevad a todos Nos van a sacar de aquí Bueno, Billy Puede que en teoría sea una buena idea Pero creo que todos los nazis que haya en nuestro camino Podrían retrasarnos bastante Seguro que puedo atraer su atención Pensaba que el plan era que tú mataras a todos los que había en el camino Para que no Ahora al distrito de Lakeview No Como me ha visto No me ha dado tiempo físico Pues que tiene que ver sí o sí No Ahora al distrito de Lakeview Me ha visto Lo tengo que me ha visto ¿En serio? Bueno Pues nada La anterior Ahora al distrito de Lakeview A ver, pasa No me jodas Que no me has visto Blasco Nos hemos enredado con los nazis Nos obligaron a subir a lo alto del ¡Eh, Ania! ¿Cómo se llama este maldito lugar? Estamos en la azotea del edificio de apartamentos Lakeview Creo que podemos aguantar un poco Pero no dejan de llegar Como en una diarrea Terror, Billy Estamos con tu gente en el tejado de los apartamentos de Lakeview Más vale que ese transporte tuyo llegue pronto Porque no podremos resistir mucho más ¡Eh, petarda! ¿Te has ido de crucero tropical con nuestra nave? ¡Los nazis nos están poniendo, joder! Fergus, te recibo Lo siento, nos están reteniendo Trabajamos para resolverlo Este tío aguanta nada Zona 3A 6 mus 5 os 12 mus 6 os 1 ni ¿Qué es esto? No sé Más cloacas Ay, había periódico seguro ¿Cocodrilo? No, el cocodrilo era Era en Texas ¡Ah, no! De Texas eras tú Estaba yo antes decidido ¿Dónde era Blaskovic? Blaskovic era de Texas Que lo decía ¿Y dónde eran los cocodrilos? Porque lo del meme de los cocodrilos Del váter Sigue ahí O sea, eso es real O sea, no es real Sigue así, Ania Si vamos a caer ¡Que sea luchando! Grace Necesitamos evacuación ¡Ya! ¿Se te va a morir en las manos? No puede morir Bueno Es decir, no puede morir Porque las hijas luego son tal Pero ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ah? Ay, sí es que no tengo Blasco Nos hemos enredado con los nazis Nos obligaron a subir a lo alto del ¡Eh, Ania! ¿Cómo se llama este maldito lugar? Estamos en la azotea del edificio de apartamentos Lakeview Creo que podemos aguantar un poco Pero no dejan de llegar Como en una diarrea Terror, Billy Estamos con tu gente en el tejado de los apartamentos de Lakeview Más vale que ese transporte tuyo llegue pronto Porque no podremos resistir mucho más ¡Eh, petarda! ¿Te has ido de crucero tropical con nuestra nave? ¡Los nazis nos están fundiendo, joder! Fergus, te recibo Lo siento, nos están reteniendo Trabajamos para resolverlo Más cloacas A ver ahora No sé por qué me han visto Mejor te tiene que ver sí o sí Porque ya hemos matado al super nazi Este gigantesco Pero yo que sé ¡Uy! ¿En serio? Pero yo que esto antes no ha pasado Tenían la animación y han dicho Vamos a rehacerla Bueno, a reutilizarla Ahora no me ven ¿En serio? O sea, parece que no puedo evitarlo No, no, se ha autoguardado esto No, parece que no puedo ¡Que sea luchando! ¡Grace! ¡Necesitamos evacuación ya! Sí, sí, sí Estás alarmado sí o sí Joder, ¿creéis eso ha estado cerca? Sigue siendo una petarda Pero la más adorable que haya visto jamás Fergus, Hania Ayudad a todos a embarcar en el submarino BJ, ponte en uno de los cañones y cúbrelos Blaskovic, corre Los lastes se reacuparán Y a departamentos de Lakeville Sube al submarino Hemos localizado a los Mercer en el radar Llegarán en cualquier momento ¡Bate prisa! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, lo sabía! Estoy muy débil para agarrar esto así Oye, me estás dando muchas órdenes seguidas Hemos localizado a los Mercer en el radar Llegarán en cualquier momento ¡Bate prisa! Muchas órdenes muy seguidas, ¿eh? No me gusta Dame esto Y esto Ah, no, esta es la de fuego Prefiero la de energía Me gusta más Ahí, esto quería yo Ah, vale, pero esta está a top B Vale No, 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 no A ver, ¿dónde está ese señor? Me estoy alejando ¡Oh, sí! Eh, no, no, no ... Oh, no, 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 no Si te dan esto aquí Se da por algo Esto es peor Tiene una dispersión Alucinante de grande No tarda en dispararse Pues tal de Eh, pues aquí me tienes Sentado en un sucio hotel Pensado en ti Madre, duro es la que me hace seguir Estos días Intentando mostrar lo que soy capaz Pero estos productores Además me dicen que soy tanto raro Que estoy demasiado influenciado Por el lado más oscuro De la música americana Puedo entrar a casa a verte, mamá Con todo cariño Eh Voy a ver esto Me gusta más No sabía Joder Hostia Vale, digo bugazo Es que se junta el hambre Con las ganas de comer El perro que te viene por delante Y te tal Con el que te viene de atrás Y te dispara ¡Anda! ¿Quién hay aquí? Frígate tú ¿Quién había ahí? ¿Y ahora dónde? Seguir subiendo Entiendo Te he visto Rápido gira el pistola ¿Eh? Que rápido gira el arma En cuanto lo he atisbado Aquí habrá algo Puede ser ¿No? ¿No? Ahí estoy a parar ¿No? ¿De qué hablas, Fergus? Creo que la onda expansiva De la bomba atómica Impulsaría al submarino Hacia el mar Es el plan más estúpido Que haya oído jamás ¿Sed? Bueno Por cada acción Hay una reacción Equivalente y opuesta Blaskovich Ponte al cañón nuclear Y disparalo a la distancia máxima ¿Qué rápido lo ha convencido? Espero que sea bastante lejos Como para no romper el casco ¿Qué rápido lo ha convencido? Alguento autoidad Si Seth dice que eso funciona Es porque No hay otra manera De hacerlo Pero el cañón nuclear Este ¿Dónde está? Ay, no Le vas a pegar Le vas a pegar Un tiro A la cacharra Esta Ay, no Ah, no Si Sanya Es un misil nuclear De verdad Parece que sí Tira una bomba nuclear Sí, sí Eso tendría que irse al suelo Es a distancia Recibido Parece que hemos despistado Laus Mercer Periscopio libre Ahora lo dirige Frau Engel Lo usa para cazar terroristas Pero antes Laus Mercer Vagaba de ciudad en ciudad Aplastándolo todo Claro que si iniciamos Una revuelta Puedes estar seguro De que llegará Y le pondrá fin En un santiamén Si comenzamos Esta revolución Primero tendríamos Que acabar Con el Aus Mercer Pues montemos Un ataque sorpresa Conquistaremos El Aus Mercer Y lo usaremos Contra los nazis El Aus Mercer Está protegido Por un sistema De seguridad Automatizado Llamado Odin Lo vi cuando estuve allí Nos haremos con el sistema Encontraremos los códigos Odin Y lo desactivaremos Pero esa Clase de información Es top secret Solo el Overcomando Tiene acceso a ella Parece la típica Infiltración En una instalación Militar nazi Entraré En el Overcomando Y robaré La información De sus Equipos informáticos No hay problema Excepto por el hecho De que el Overcomando Ahora está En el planeta Venus ¿Venus? Desde que arrasaste El Overcomando En Roswell Con una maldita Cabeza nuclear Los nazis Han estado intentando Arreglar el desastre Así Que rica la comida esa ¿No? ¿Hablas de verdad Que está en Venus? Lo está diciendo De verdad Está en Venus Con una seguridad ¿Sí? No con esa actitud Pero quizás Sí que la hay Dentro de dos días Tendrá lugar La audición final Para el papel Del infame terrorista William Terror Billy Blaskovich En el enigmático Hábitat aerostático De Venus Uno de los actores Aspirantes Jules Redfield Tomándose algo En su bar de batidos Favorito En su ciudad natal De Needles California ¿En qué piensas, Ania? William y yo Vamos a tomarnos Unos batidos Vas a actuar En tu propia película Todos sus papeles Están en la guantera Vale ¿Y qué hacemos con él? Ya lo habéis matado No sé ¿Es un nazi? ¿Eres nazi, amigo? Ya ni veo la diferencia ¿Qué tal estoy? Pareces una morsa No te olvides De tu equipaje Recuerda Eres Jules Redfield Actor profesional Viajas a Venus Por una prueba Para el papel De William Joseph Blaskovich Te han convocado Por invitación personal Así que la seguridad Debería ser mínima Mucha mierda Señor Redfield ¿El señor Jules Redfield? Sí, sí Ese soy yo Soy Helen La directora De esta película Siento mucho El largo viaje Pero mi productor Prefiere un lugar seguro Y siente predilección Por los escenarios dramáticos Venga Oiga ¿Y mi equipaje? Descuide Alguien se lo traerá Venga Bienvenido Bienvenido a la prueba Señor Redfield Ahora que ya están todos aquí Les pido que se preparen No podrán leer los diálogos De la escena Así que asegúrense De memorizarlos Antes de que llegue El productor Tiene un carácter volátil Así que tengan mucho cuidado Con lo que dicen Y hacen en su presentación La celda ahí Señor Redfield No puedo insistir Lo suficiente En lo importante Que es saberse Los diálogos de memoria En su silla Encontrará el guión Enseguida Estaré con usted No pueden descubrirme ¿Cómo voy a recordar esta basura? Tengo que anotar esto No, tío El directo Oco, pero Si eran tres frases Y tú Y tú una zorra nazi Y tú es corea basura Y no me sé qué más Ah Es él Que está súper mayor Dada la situación Realmente Blaskovic no le interesa De sacar una pistola Y matar a este tío Y se acabó Se acabó bastante De parte Del Rhinx Y un pecho ¿Konten wir nicht finden? Keiner von denen Sie dem Kerl auch nur ähnlich ¡Ja, ja, ja! ¡Algord nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin Mein Führer Oh, oh, ja Schminke Gut No me jodas Das ist magisch 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 Schauspieler Le pego un tiro Le pego un tiro Verstanden Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte Gewehren Einblick In einen höchst Verraterischen Geist Lo siento mucho Mein Führer Sind Sie denn Ein Idiot? No, Mein Führer Sind Sie ein verkleidender Schock Ein Jude Ein verräterischer Jude No, no, Mein Führer Soy Soy de Arizona Otra pistola Sie kommen immer wieder Wölfe im Schafspelz Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden Ich erkenne Sie schon von Weitem Wenn Sie mein Buch gelesen haben Wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat Der gewinnt immer So konnte ich die Welt von den Juden reinigen Und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten In die Knie zwingen So ging das Ich habe ihn vernichtet William Josef Platzkowitsch Pensaba que iba a acompañar de una cascota De nuevo Blaskowitsch A los de la derecha te los haces Y al de la, es que le veas un puñetazo en el pecho y se acabó Wer mein Drehbuch liest Der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen Die ich aufgewendet habe Damit jede Szene Jede Zeile Jede Silbe Fehlerfrei ist Bravo, mein Führer, bravo! Jesus Geräusche Wasser Wasser urm Wasser Kohf Dieser zu um Es taudisimo movies Y tú una zorra nazi Joder, no se nota Te violaré y te mataré Te violaré y te mataré Has matado a muchos alemanes inocentes Pero la raza alemana se alzará de nuevo Mierda También Acabaré con tu sucia raza También acabaré con tu sucia raza Fé Fíjense, fíjense, mi rola Un terrorista despiadado Eso es lo que eres Y tú una zorra nazi Monstruo ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré Y te mataré ¿Qué vas a hacer? Has matado a muchos alemanes inocentes Pero la raza alemana se alzará de nuevo Y también acabaré con tu sucia raza Joder Pues ¿D story? U party Me de Y este le den por culo. ¿No tienes ningún hacha por ahí? Se lo marca en rojo. Ya. ¿Por qué no empiezas? Que van a pelear de verdad. Cada uno improvisará una secuencia de lucha. Y tras eliminar al guardia, terminaréis la escena leyendo las líneas de esta tarjeta. Exactamente como están escritas. Está en alemán, tú no sabes. ¡Posiciones! ¡Parad, parad! Estoy sangrando, maldición. Necesito un descanso. Línea, por favor. ¡Tengo que ver a un médico! Tu valencia no es rival para un neandertal como yo. Además, yo solo sé luchar contra las artes. Ahora, mataré niños inocentes. El futuro de Alemania. ¡Pero! ¡No, jajajaja! ¡No!! ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡Oh! ¿Por qué? A ver, es que es un soldado O sea, y ya te ha quitado uno de delante De verdad que no puedo venir aquí y pisar en la cabeza De este buen hombre Matajele durante la audición No, no, no Se podía hacer ¿Puedo volver a hacerlo? Ay, no he podido ir corriendo Creo que te bloquean Ah, vale, que hay un mega gigantón ahí Claro, sí Ojo, ahí lo volvería a hacer ¿Le puedes disparar? Me ha pegado un puto tiro Pero estábamos O sea, de verdad hay que hacer eso Vale Ah, es lo que quiere, de verdad Es lo que queríais Es lo que buscabais Capullos nazis Porque es lo que os espera No es lo que pone la frase La madre que me parió Le ayudaré con el equipaje Señor Redfield O sea, de verdad querían que mataras al... En fin ¿Qué es lo que es eso? Ja, como no Perfecto Perfecto Magnífico Bueno Lo haremos próximamente ¿Aquí hay un hacha? No Qué rico Próximamente más Un saludo todo y hasta la próxima Adiós y todo ¡Gracias!